El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas inició el ciclo escolar 2017-2018 sin director general. Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que será posiblemente el martes cuando se presente una terna al gobernador para ocupar el puesto. En estos momentos el Colegio de Bachilleres necesita un perfil administrativo para que pueda implementar todas estas medidas de reorganización interna que se plantearon en esta conferencia de prensa para darle viabilidad. Y también aprovechar la oportunidad para agradecer ese trabajo que hizo el maestro Sánchez Andrade. Con imógenes de Abrelio Carrillo, reportó para CISAR Noticias, Adriana Villamil.